Hola, bienvenidos a este espacio de Repedir Mañanero de jueves 6 de julio del 2023. Gracias a Dios por permitirnos estar vivos un día más, un día menos. Mi nombre es Julio Bravo e iniciamos con las noticias. La Fiscalía General del Estado obtiene prisión preventiva en contra de un tipo que dijo llamarse Juan Arturo N. Él abusó de una niña de 7 años, este cobarde, pues ya va a pagar por su sentencia, por su delito, perdón, ya va a pagar. Ojalá le den la pena máxima a este tipo de cobarde, le da coraje dar estas noticias. Pues aquí la Fiscalía haciendo su trabajo y esta persona se encuentra en prisión preventiva, esperando la sentencia de un juez pasar a lo que viene siendo la etapa del juicio oral. La Policía Municipal de Mexicali aseguró a dos personas, adolescentes, fíjense, es lo que les voy a contar. Lograron el aseguramiento de dos adolescentes de 13 y 17 años. Es lo que les he dicho, 13 y 17 años, ¿qué está pasando con nuestra juventud? Cada día hay menos valores, menos principios, se está acabando la educación en los menores. Menores de 13 y 17 años, como presuntos responsables a robo con violencia a comercio. El hecho se registró mientras policías municipales adscritos a la patrulla del noroeste, quienes realizaban acciones preventivas en alrededor de la Colonia Primera Sección, donde observaron el momento en que dos personas corrían siendo perseguidos por ciudadanos que pidieron el apoyo policial. Pues así nuestra juventud, noticias que no nos gusta dar, que cada día está peor, hay que cuidar a nuestros hijos, hay que orientarlos. Nosotros, los mayores, tenemos la cura o la salvación para que estos menores o nuestros hijos no anden en malos pasos. Que no sean hombres millonarios, pero que sean hombres de bien. Continuamos con más información. Bueno amigo, como todas las mañanas, los quiero invitar para que sigan nuestras redes sociales, Canal 84, el canal de la gente. En Instagram, Facebook, YouTube, y que manden sus mensajes al 547-2600. Todos sus mensajes son bienvenidos, todos son bienvenidos. Y recuerden que los canalizamos y los subimos. Recuerden que en Canal 84, el canal de la gente, su opinión, es la más importante. Gracias por habernos acompañado en este rapín mañanero. Nos vemos mañana ya, viernes, fin de semana, viernes 7 de julio. Si Dios nos lo permite, gracias. Cuídense de las temperaturas, eh. Hoy tendremos temperaturas hasta los 47 grados. Hidrátese, tome suero. Por favor, hay que evitar un golpe de calor. Nos vemos mañana. Chau.